¡Uff! ¡A la mierda! ¿Y cuándo aparece el malo más maloso de todos? ¡Qué pobre va a aparecer dos minutos! ¡Va! Seguramente estuvo siempre ante nuestras narices ¿Será Emilia? No, no creo que sea Emilia Ok, a tocar el A hasta que lo desactivemos ¿Y cómo sabe? De repente es un Pikachu ingeniero ¿Estás seguro? ¿Y ahora Pikachu? ¡Vamos! Desactivador de bombas Si vos lo decís ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer este alfabeto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? parecen muy difíciles por ahora el simón dice el equipo rainbow rocket la puta madre bueno no era tan difícil no era tan difícil por suerte ahí viene el malo, el más maloso este Pikachu y ahora ¿qué caso apunta al verdadero culpable? no, este no es pero no entiendo será este? y era tan fácil es tan fácil es tan fácil sí pero para causar ese accidente el Keith tenía que preparar antes ¿cómo pensás que lo podría hacer? ¿hay algún juego que puede permitirnos aprender? Cade recibió órdenes del cerebro de la operación a través de cartas y llamadas. El propio Cade desconocía la identidad del cerebro de la operación, ni Cade conoce esta información. Solo el cerebro de la operación podría saberlo. O el delito. El cerebro de la operación tiene que ser uno de esos tres. ¿Es un testimonio que nos muestra quién es? No, ya sé cuál es. Es este. Porque dijo que el Pikachu... Es el único que hemos dicho que no puedo usar ningún tipo. Entonces, la persona con esa información tiene que ser la mayor parte de los niños. Lo sospechaste desde el principio. Desde que lo descubrieron. Y eso solo puede significar... ¡Bienvenida! El culprito es... ¡Roger! Muy bien. Necesitamos dejar a todos saber. Sí. ¿Por qué estás en tan rápido, Tim? ¡Uuuuuh! ¡Roger! ¡No! ¡Emilia! ¡She's filled me in on what you're doing! I understand you've captured Keith. And now you've managed to wreck my machine. That's quite an accomplishment. ¡Tim! ¡No te preocupes conmigo! ¡Just... ¡Qué pelotuda! Justo va con el único. ¡Hijo de p*****! Y empezó. ¡Roger! ¿Cómo puedes hacer algo así? ¡Para ir! ¡Para irme! 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 para hacer GNN la estación de televisión más influyente en esta ciudad y me pregunté dónde está el padre tengo dos celos de Mewtwo, afortunadamente así que puedo hacer lo que necesito en cualquier momento... ¿dónde está ese Pikachu? Emilia, por aquí, rápido ¡Blazo! dejé mi guardia, esta vez pero tu Pikachu no puede usar eléctricidad, ¿no? lo que significa que no eres un match para mí ¡Neuvern! ¡Vamos! ¡No! el dueño de Neuvern ¿y ahora? ¿por qué no viene Mewtwo, los mata a todos y listo? bueno calculo que no será así el juego ahí está ¡Vale Pikachu! ¡Más rápido! ¡Dale! 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 ¡Pika! ¡Dale! ¡Prendeme la tele! ¡Pregame el aire! ¡Alto Pikachu, papá! El otro estaba con el gen loco y Pikachu y Pikachu y Pikachu y Pikachu y Pikachu y Pikachu le gana esta es la que está en el momento ¡Para la tele! 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 ¡Aro! ¡Para la tele! El trabajo de tu detective que salvó el día. Estoy tan sorprendida. Nunca esperaba a él. Pero si me dijiste que era Mr. Graham, ahora eso... Gracias, Manko. Sabes que puedo escucharte. Aquí estás, justo como te prometí. Sí, gracias. Entonces, eso significa que es mi turno ahora. No tenemos mucho tiempo. ¿Has decidido cuál elegir? Sí, lo he hecho con mi mente. Así es. El Pikachu era el padre. Algo así era. ¿Qué pasa? Algo así tiene que ser. Algo así tiene que ser. Alguna cosa así pasa. ¿Qué? No estoy entendiendo nada. Cogí en brazos a Pikachu que había perdido conocimiento y regresé a casa de mi padre. Dormías allí. Cosa de la fatiga acumulada que había rendido en la cama y dormía a piernas sueltas. ¿Qué pasa, Pikachu? ¿Qué pasa, Pikachu? ¿Qué pasa? ¿Me entiendes más? Y sí, obvio. O sea, como que está fusionado con el padre. Alguna cosa así seguro va a ser. ¿Qué pasa, Pikachu? ¿Es porque... ...te pusiste demasiado fuerte ayer para salvarme? ¿Pikachu? No, boludo. Tienes que... Sumá uno más uno. ¡Ah! A mí también me engañó. ¡Oh, boy! ¡Eso fue un buen! ¿Y entonces por qué Mewtwo lo desmayó? No te dejes que algo así te preocupen. ¡Eres un detective! No estoy preocupada. ¡Suspechaba que era un truco! ¿No lo sabías? No, no lo habías acostumbrado. Voy a cuidarte de ti por mucho tiempo. ¿Lo cuidarte de mí? Bueno... ¿Qué va a pasar? Buscando a mi padre. Espero que... ...el gran detective Pikachu sea mi partner. Bien. Ahora estás hablando. Vamos, Tig. Sí. Y así termina. Buscando al padre. Tengo que admitir. Estaba sorprendido. No pensé que pudieras sacar un Thunderbolt. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿No lo recuerdas? ¿No lo recuerdas? ¿Has salvado mi vida? Oh, sí. Es cierto. Creo que recuerdo salvar el día. Claro que sí. Sí. Muy importante. Te dejé llorar. Just now did that. Bueno, parece que el padre va a seguir desaparecido. Nos cagaron. Parece que se trataba todo de encontrar al padre. Pero no. Parece que no. Que eso te lo dejan para el detective Pikachu 2 en algún momento de la vida. Bueno, gente. Hemos terminado. Alguna que otra fotito del Jean Cámara. En una entrevista con Emilia. Puede ser el capo que salió de la ciudad, pero que no puede encontrar a su padre. Y bueno. Espero que les haya gustado compartir este gameplay. Esta aventura. Este juego conmigo. Este juego conmigo. Y nada. Esperemos. Eh. Nada. Poder hacer algunos nuevos. A ver si ahora sí le puedo dar más. Más bolilla al. Al Nuzlocke del Uranium. Y termina también con el Pokémon Uranium. Eh. Nada. Acá vemos a los Pochiena y a los. Eh. Me sale Ambipum. Pero no. Ambipum. Ambipum. Ambipum es la evolución para eso. Ambipum. Eh. Nada. Que pueda volver a prestar atención a eso. Que lo tuve que dejar. Porque la verdad se me hacía difícil grabar las dos series al mismo tiempo. Juego acá el segundo episodio. En la cueva de Gleily. La cueva de Gleily. O como se llama. Que ya ni me acuerdo. Lo fue hace tanto tiempo. Pero bueno. El tema era que. Me llevaba los dos mucho tiempo. O sea. Tenía que estar bastante. Las series se iban a alargar mucho. Y preferí. Terminar con esta. Más rápido digamos. Y. Dejar el Nuzlocke. Ya lo había retrasado también demasiado. Y. Estaba medio trabado ahí. Con Fettin. Para más adelante. Bueno. Acá vemos una foto del capítulo 3. Cuando estábamos en el laboratorio. Parece tan viejo ya. Y debe hacer un mes y pico. Que grabamos. Estos capítulos. O más. Y un mes y algo. Un mes y medio puede ser. Sí. Sí. Mira. Ahí están. Me parecen los. La gente. Digamos. Las voces. Pero. Todos en japonés. Tojiki Masuda. Bueno. Acá está el. El Milotic. Episodio 4. El 5. Es el del parque de diversiones. Me parece. Si mal no recuerdo. Eh. Vimos. El 1. Que era el de los Ambipom. El 2. De la cueva. El 3. Era el del laboratorio. El 4. Es este. No. Esto sigue. No sigue por capítulo. Igual el 5. Es el del parque de diversión. Así que. Era lo mismo. Estar acá. El 6. Era el de la GNN. El 7. El del puerto. Sí. El 7. El del puerto. El 8. En el barco. Y el 9. En el carnival. Así que. Ahora sí. Están las voces. En inglés. Ahí está. El parque de diversiones. Con el Charizard. Que se volvió loco. Mira. Chris Smith. Hace Mewtwo. En el juego. Bueno. Gente. Se me pasó un poco. De largo. El capítulo. Mejor podría haberlo hecho. En dos. Pero bueno. Pensé que ya terminaba. Ya terminaba. Ya terminaba. Ya terminaba. No termino más. Bueno. A lo mejor. Lo aparta en dos. Me da mucha fia acá. Pero bueno. Bueno. Acá sigue. La CNN. O la GNN. Y. ¿Qué falta? El crucero. El capitano. El muelle primero. Italian editing. No sé. A lo mejor lo parta. A lo mejor lo parta. Seguramente. No sé. Si bien que el video. Duró. 48 minutos. Y siguen ahí. Esperando. Es porque no lo partí nada. Bueno. Sigue la GNN. Con los pokés que vimos ahí. Los llama cámaras. Falta el Icans. Lo cagaron al pobre Icans. El resto estaba Mawai. El Magnamite. El Cricketun. Los llamas. Mirá. Parece que vio a su amigo. A su discípulo. John Walls. Al chino. Que ni me acuerdo. Como se llama. Aparece muy poco. Un poco. Y bueno. Nada chicos. Si les gustó la serie. Pueden darle like al video. Comentar. Nada. Dejar algunas palabras. Un like. Por el final de la serie. Si les gustó. Y nada. Probablemente. Haremos. Nuevas series. No sé cuándo. Primero intentaremos terminar el Nudlock. Y nada más. Eh. Bueno. Ya estamos en el capítulo 8. Falta solo el Carnival. Así que el cálculo ya va a estar por terminar. También los créditos. Eh. Nada. Los dejo con esto. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En el próximo video. Acá con el capitán Narigón. Que son todos narigones. Eh. Hasta la próxima gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a la 1301. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.